¿Qué pasa que no sale el tren ni el dos? Sí, me ha pasado, me ha pasado. Baja Firenze aquí atrás, chaval. No, la que se ha liado, yo he estado ahí. Estamos al lado. ¡Gabrón! El jota, tío. Ha salvado la vida ahora mismo. Ha puesto derecho, cabrón. Vale, 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 nos respetamos. Yo, la pelota ganada, tío. Un poquito descalzo. ¡Jajaja! 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 El arco, el arco, el arco, el arco. No lo sé. No, no se pone ganada directamente. Nadie gana. No, no ortega, nada, nada. Venga, te puse a la cara de ahí, pon ahí. No ha ganado nadie. No. No, no, no. No, no, no.